No lo haces muy bien tú, pero tú eres tú, tú no te puedo parar No lo haces con vivir, no lo venís con vos No lo venís con ti, amor, no te pides tú Ay, mi amor, te pides tú Ay, mi amor, te pides tú Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Uy, 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 uy Tú no me sabes ni cuidar Tú no me sabes ni guiar No lo haces muy bien tú Sé muy bien tú, tú no te puedo parar No lo haces con vivir Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Tú no eres tan grande amor Todo lo feliz que soy Tú no te pides tú En un ador Pero no me dije nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor